Hola niños, Dios los bendiga. Hoy estamos muy contentos por encontrarnos nuevamente con ustedes y que más que si no es para alabar al Señor con toda la alegría que nosotros tenemos en nuestro corazón. Así que vamos a invitarlos a que nos pongamos de pie, a que extendamos nuestras manitos ahí con nuestra familia y vamos a aclamar por la presencia del Espíritu Santo de Dios para que vengan en este momento a nuestras vidas. Así que ¿cuántos dicen amén en ese lugar? ¡Amén! Muy bien, entonces vas ahí a cerrar tus ojitos y vas a pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga a tu corazón. Vas a decirle ven Espíritu Santo de Dios, ven Señor hoy queremos encontrarnos contigo, hoy queremos nuevamente entrar en tu presencia. Espíritu Santo de Dios queremos que tú seas nuestro amigo y por eso estamos aquí, porque queremos ser mucho más amigos contigo. Así que vas a decirle, desciende Espíritu Santo de Dios, desciende sobre mí, desciende sobre mi casita, desciende sobre mi familia, vas a decirle al Señor desciende sobre mi Espíritu Santo de Dios. Desciende sobre mi way de que Dios, desciende sobre mi amor, llamo hoy por Dios, llamo hoy por ti, llamo hoy por ti, por tu amor. Dile, desciende tu poder, desciende tu poder, sanando hoy mi ser, delante de ti estoy. Dile de nuevo, desciende sobre mí, desciende sobre mí, Espíritu de Dios, clamo hoy por ti, por tu amor, dile desciende tu poder, desciende tu poder, sanando hoy mi ser, delante de ti estoy. Estoy, dile te necesito, te necesito, amado Espíritu, oh tu presencia, más que descienda, te necesito, amado Espíritu, oh tu presencia. Haz que, dile de nuevo, te necesito, te necesito, amado Espíritu, oh tu presencia. Haz que, descienda. Vas a extender tus manos y le vas a decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón, abrázame en esta tarde y vas a decirle nuevamente, desciende Espíritu, desciende sobre mí. Espíritu de Dios, clamo hoy por ti, por tu amor, dile desciende tu poder, desciende tu poder, sanando, sanando hoy mi ser, delante de ti estoy. Hoy, desciende tu poder, desciende tu poder, sanando hoy mi ser, delante de ti. Estoy, dile de nuevo, sanando hoy mi ser, delante de ti. Estoy, dile te necesito, te necesito, amado Espíritu, oh tu presencia, más que descienda. Te necesito, amado Espíritu, oh tu presencia, más que descienda. Haz que descienda, haz que descienda, oh tu presencia, haz que descienda. Dile, oh tu presencia, oh tu presencia, oh tu presencia, haz que descienda. Haz que descienda, haz que descienda. Haz que descienda, oh tu presencia, oh tu presencia. Haz que descienda, haz que descienda, oh tu presencia, oh tu presencia. Te necesito, amado Espíritu, oh tu presencia, más que descienda. Te necesito, amado Espíritu, oh tu presencia, más que descienda. Te necesito, amado Espíritu, oh tu presencia, más que descienda. Bueno, bueno, y en esta tarde nosotros queremos saber quienes están alegres en la poderosa presencia del Señor. Levanten las manos, levanten ahí todo, 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 todo. Sabemos claramente que esta canción de alabanza la hemos disfrutado un montón de veces. Porque llena nuestra alma, nuestro espíritu de mucho gozo. Y es por eso que si la conoces, te vas a deleitar mucho en ella. Si no la conoces, este es el día en el que te vas a sincronizar en mucha alegría y alabanza con el Señor. Así que los invitamos a que sonrían. Si estás con una persona, sonríele. Si no, sonríe ahí que el Señor ve la intención de tu corazón de estar alegre. Vamos a decirle con todo nuestro corazón, sonríe. Amén. Yo sé que todos conocemos esta canción. Vamos a decirle. Sonríe, Señor, sobre mí y enséñame tu camino para seguir. Sonríe, Señor, sobre mí y enséñame tu camino para vivir. Dile sonríe. Sonríe, Señor, sobre mí y enséñame tu camino para vivir. Dile sonríe, Señor, sobre mí y enséñame tu camino para vivir. Dile sonríe, Señor, sobre mí y habitar en tu casa y vivir para ti. Y cantar a las panzas, yo quiero verte sonreír. Y habitar en tu casa y vivir para ti. Y cantar a las panzas, yo quiero verte sonreír. Vamos a decirle. Vamos a decirle nuevamente, sonríe, Señor, sobre mí. Amén. Con todo nuestro corazón. Sonríe, Señor, sobre mí y enséñame tu camino para seguir. Sonríe, Señor, sobre mí y enséñame tu camino para vivir. Sonríe, Señor, sobre mí y habitar en tu casa y vivir. Y cantar a las panzas, yo quiero verte sonreír. Dile con todo tu corazón. Y habitar en tu corazón y habitar en tu casa y vivir para ti. Y cantar a las panzas, yo quiero verte sonreír. Dile, quiero verte sonreír. Dile, quiero verte, quiero verte sonreír. Dile. Quiero verte, quiero verte sonreír. Quiero verte, quiero verte sonreír. Quiero verte, quiero verte, quiero verte. Dile y habitar. Dile y habitar. Dile y habitar. Dile y habitar en tu casa y vivir para ti. Y cantar a las panzas, yo quiero verte sonreír. Dile y habitar. Dile y habitar. Dile y habitar en tu casa y vivir para ti. Y cantar a las panzas, yo quiero verte sonreír. Dile y habitar en tu casa y vivir para ti. Dile y habitar en tu casa y vivir para ti. Gloria a Dios Bueno niños en este momento vamos a disponernos para adorar a nuestro Dios Así como lo hemos venido haciendo Seguimos con nuestros ojitos cerrados, con nuestro corazón muy dispuesto Y vamos a declarar con nuestro corazón que Él es nuestro Dios Que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro refugio Que Él todo lo puede Que Él todo lo puede Vas a decirle a papito Dios Papá te amo Papá te doy gracias por tu amor Te doy gracias por permitirme estar aquí Te doy gracias por mis padres, por mi familia Y vas a declarar con todo tu corazón esta canción Vamos a cantar, vamos a decirle al Señor Bueno es todo lo que Tú haces Porque Tú me hiciste a mí, hiciste a mis padres Y nos amas con todo tu corazón Así que vas a decirle al Señor Bueno es todo lo que haces Y nada para Ti es difícil Dios Mueves tu mano Todo lo haces nuevo Las obras de tus manos No tienen comparación Enviaste desde el cielo Tu amor y tu bondad Para defendernos siempre de todo mal Despierta alma mía Despierta un nuevo día Bendice al Señor por su bondad Dile de nuevo Despierta alma mía Despierta alma mía Despierta un nuevo día Bendice al Señor por su bondad Bueno es todo lo que haces Dile llave 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 ll Todo lo que haces Ya me iré Dile, nada para ti es difícil Nada para ti es difícil Ya me iré Nada para ti es difícil Señor Nada para ti es difícil Papá Vas a volverle a decir con todo tu corazón Mueves tu mano y todo lo haces nuevo Mueves tu mano Todo lo haces nuevo Las obras de tus manos No tienen comparación Enviaste desde el cielo Tu amor y tu bondad Para defendernos Siempre de todo mal Despierta alma mía Despierta un nuevo día Bendice al Señor Por su bondad Dile, despierta alma mía Despierta alma mía Despierta un nuevo día Bendice al Señor Por su bondad Bueno es todo lo que haces Ya me iré Nada para ti es difícil Dile, llave, 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 llave Dile de nuevo, bueno Bueno es todo lo que haces Ya me iré Dile, nada para ti es difícil Nada para ti es difícil Nada para ti es difícil Ya me iré Ya me iré Vas a decir cantamos de tu bondad Cantamos de tu bondad Dile tus obras no tienen igual Tus obras no tienen igual Dile, cantamos Cantamos de tu bondad Tus obras no tienen igual Dile, cantamos Cantamos de tu bondad Tus obras no tienen igual Cantamos de tu bondad Cantamos de tu bondad Cantamos de tu bondad Tus obras no tienen igual Cantamos de tu bondad Dile, nada para ti es difícil, nada para ti es difícil, ya te iré Vas a decirle al Señor, Señor nada para ti es difícil, porque tú eres Dios de imposibles y tú todo lo puedes Vas a decirle con tu corazón, bueno es todo lo que haces, bueno es todo lo que haces Dile, nada para ti es difícil, nada para ti es difícil, ya te iré Cantamos de tu bondad Cantamos de tu amor Señor, cantamos de tu fidelidad Porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú todo lo que prometes lo cumples Y nos amas con amor eterno, gracias papá vas a decirle Cantamos de tu bondad Tus obras nos tienen igual Cantamos de tu bondad Tus obras nos tienen igual Te exaltamos, te adoramos y te glorificamos a ti Señor Por tu gran amor y tu fidelidad Vas a decirle gloria a ti papá, toda la gloria sea para ti Señor Que nuestra vida sea para adorarte a ti Buenas tardes a todos, reciban un especial saludo en el amor del Señor Jesucristo Realmente me siento muy agradecido, me siento muy honrado de poder estar acompañando este espacio Que es de gran bendición para todos en esta tarde de sábado Un saludo muy especial a todas las personas que hoy se conectan por primera vez O que se han estado conectando durante estos últimos sábados Les recordamos que estamos en el desarrollo de nuestro gran seminario Cómo vivir bajo la poderosa bendición de Dios Amén Bueno, quiero empezar con una pregunta y es ¿Cuántos de ustedes están viviendo bajo la poderosa bendición del Señor? Amén Bueno, escriban ahí en el chat que los estamos leyendo Que estamos muy atentos y estamos muy alegres De que juntos compartamos este espacio de gran bendición Bueno, amados niños, amadas niñas, líderes, prelíderes, padres de familia Sabemos claramente que este seminario no es netamente para los niños Si no es un seminario para toda la familia Porque todos estamos llamados a vivir bajo la poderosa bendición del Señor Porque todos estamos llamados a vivir bajo esa provisión del Señor Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy Recordemos rápidamente cuáles han sido los temas que hemos visto durante este seminario Primero, maneras de vivir Segundo capítulo Primero La bendición a través del trabajo Tercero Hace ocho días con nuestro hermano Jason ¿Qué es la bendición? Nos quedó muy claro qué es la bendición a través de este bendito hombre Y hoy vamos a continuar sobre esa línea Y es tres maneras como se manifiesta la bendición de Dios Vamos a empezar una nueva línea, una nueva secuencia Sobre cuáles son las tres maneras como se manifiesta la bendición de Dios ¿Listo? La primera manera y la que vamos a tratar el día de hoy es la provisión ¿Listo? La provisión Muy bien, escriban ahí rápidamente en el chat ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la provisión? ¿Qué han escuchado? ¿Qué creen? ¿Qué han leído? ¿Qué han visto? ¿Qué es la provisión? Los estamos leyendo ahí Y hoy nos va a quedar un poco más claro ese concepto Porque es una de las tres maneras en las que el Señor nos bendice Amén Bueno familia hermosa Recordemos que el Señor es bueno y es fiel todo el tiempo El Señor es fiel todo el tiempo y este es el momento en el que nos está empezando a llamar a que nos aferremos de sus promesas Aferrarnos de sus promesas no es solo leerlas, no es solo escucharlas y quedarnos con ellas Aferrarnos de sus promesas es creer que lo que escucho y lo que veo a través de una predicación A través de la palabra de Dios, a través de una canción también puede ser algo que yo pueda vivir Por eso se llama vivir bajo la poderosa bendición del Señor Porque no es solamente al vecino al que Dios bendice No es solamente a la persona que está a mi lado a la que Dios bendice Sino que yo también puedo ser bendecido Amén Bueno amados hermanos Niños Amados de nuestro corazón estamos muy felices de que estemos acá Y tenemos que recordar que en el origen del tiempo el Señor nos empezó a bendecir a través de la abundancia de los frutos Recordemos por allá que en el Génesis en el primer libro Génesis 1.11 El Señor nos decía que Que produzca la tierra toda clase de plantas y hierbas que den semilla y árboles que den fruto Más adelante en el Génesis 3.17 dice A causa del pecado la palabra fue con un duro trabajo la harás producir tu alimento toda tu vida Entonces acá es donde tenemos que empezar a tener algo muy en cuenta Y es que desde el origen el Señor empezó a bendecirnos a través del fruto Todos sabemos lo que pasó con Adán y Eva Todos sabemos que ellos comieron del fruto prohibido Y desde ese momento entró el pecado para la humanidad Y desde ese momento tuvimos que empezar a trabajar para que tuviéramos la provisión En ese caso desde la parte del alimento ¿Cierto? Entonces hay algo muy importante que tenemos que saber amados niños Y es que cuando nosotros vivimos bajo la poderosa bendición del Señor Nuestro trabajo es bien retribuido por el Señor a través de los frutos Entonces ya no solamente nos vamos a quedar con que Ah, yo no creo eso La palabra, la palabra de Dios es literal Y tenemos que creer que es literal para nosotros arrebatar esas bendiciones Entonces una persona cuando está bajo la poderosa bendición del Señor Empieza a ver como el Señor da frutos abundantes en nuestra familia Amén ¿Cómo vamos ahí? Empiecen a escribir rápidamente en el chat ¿Cómo vamos? ¿Cómo sienten que el Señor los provee a través de los frutos? Ay, se me va a caer por acá la cartilla Bueno, como el Señor nos bendice a través de los frutos Muy bien, por otro lado tenemos que el fruto del trabajo lo recoge quien lo siembra El fruto del trabajo lo recoge quien lo siembra Yo creo que si nosotros en algún momento hemos estado en alguna enseñanza de kids Y especialmente de nuestro papá espiritual César César siempre nos ha hablado mucho acerca de lo que es la siembra Y de lo que es la cosecha ¿Cierto? Si no lo hemos escuchado pues este es el día para que lo escuchemos Amados, cuando nosotros vivimos bajo la poderosa bendición del Señor Siempre tenemos un pan, siempre tenemos una provisión Pero nosotros también tenemos que empezar a trabajar por esa provisión Entonces es por eso que por estos días que está el auge de los Juegos Olímpicos Vemos como estos chicos, estas chicas, estos deportistas Se preparan durante años para ganar una medalla olímpica Entonces ahí vemos claramente donde está el ejemplo de la siembra y de la cosecha Yo trabajo, yo me entreno, yo hago lo que tengo que estar haciendo Cueste lo que me tenga que costar, el tiempo que tenga que demorarme Llevémoslo más a nuestra realidad En nuestro estudio, por ejemplo Sabemos que si queremos ganar un examen Tenemos que estudiar para ganar este examen, ¿verdad? Sabemos que si queremos ganar el año Tenemos que pasar todas las materias O la mayoría de las materias Y eso no nos lo regalan Si nos lo regalan Estaríamos haciendo mal en recibir algo que no merecemos Entonces es por eso que la siembra es lo que yo hago en mi intimidad Que la siembra es lo que yo hago en medio de la oración La siembra es ese momento extra de entrenamiento, de estudio Bien sea en la parte académica, en la parte musical, en la parte deportiva Para luego recoger un fruto Entonces dice la palabra de Dios En Malaquías 3.11.12 No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos Todas las naciones les llamarán dichosos Porque ustedes tendrán un país encantador Yo el Señor Todopoderoso lo he dicho Palabra de Dios Quedémonos con esta parte No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos Cuando tú y yo creemos Que estamos viviendo bajo la poderosa bendición del Señor El plan del enemigo que es robar, matar y destruir No va a llegar a nuestra vida No va a llegar a nuestro corazón No va a llegar a nuestra familia No va a llegar a nuestra economía Hacemos un énfasis bien importante Ahora en este tema de la provisión Desde la parte económica Y esto es para todos Porque nuestros niños es necesario que se empiecen a formar en su economía Desde edades tempranas Padres de familia, líderes, prelíderes Cuando nosotros tenemos claro que estamos viviendo bajo la poderosa bendición del Señor Tenemos muy claro que las plagas no van a destruir nuestras cosechas y nuestros viñedos Cuando nosotros vivimos bajo la poderosa bendición del Señor Es más perseverado el fruto de su trabajo Amén ¿Cómo así que es más perseverado el fruto de su trabajo? Podemos vivenciar Como con menos esfuerzo somos más bendecidos Y no es el hecho de que nos quedemos con el término menos esfuerzos Aquí claramente en este seminario nos hacen la aclaración No, 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 no Es el hecho de que aún en medio del esfuerzo Aún en medio de lo que yo tengo que estar haciendo En todos los contextos Académicos, deportivos, familiares Vamos a ver un fruto sobreabundante Por parte del Señor Y es por eso que le damos entrada a otro punto Bien importante y es que nosotros cuando estamos bajo esa cobertura espiritual Santa, bajo esa cobertura espiritual que es de nuestro Creador Vivimos bajo una multiplicación sobrenatural ¿Cómo? Una multiplicación sobrenatural La multiplicación sobrenatural La multiplicación sobrenatural Como su nombre lo dice Es algo que no es natural ¿Cierto? Ustedes ya estarán diciendo Ay Pip eso es súper claro Ay Pip eso ya lo sé Pero vivenciarlo O creerlo Es realmente a lo que estamos llamados Entonces William Nuestro padre espiritual Nuestro director espiritual Nos cuenta algunos testimonios Y entonces él cuenta que Por ejemplo Las bendiciones sobrenaturales Son que Cuando él se casó Por ejemplo Su suegro Les dio Todo lo que tenía que ver En cuanto a la luna de miel En cuanto al hospedaje En cuanto a los viajes Y es algo con lo que él no contaba Es algo que él no esperaba Pero es tanta la bendición En la que vive este bendito hombre Que empieza a llegar esa bendición Y entonces ustedes dirán Bueno Pip, ¿por qué nos está contando eso? Porque es que es necesario Que desde las edades tempranas Empecemos a tener en cuenta Que cuando nosotros Estamos con nuestro Señor Que cuando nosotros Vivimos en obediencia Que cuando nosotros Tratamos De ser Hombres Niños Niñas De recta conducta La bendición La bendición del Señor No se hace esperar A mí A mí nunca se me va a olvidar Niños Yo cuando tenía un poco menos de edad Cuando tenía por allá Diecisiete, dieciocho años Yo no me encontraba en la ciudad Porque estaba entrenando Ustedes saben, les he contado O para los que no En algún momento de mi vida Fui deportista Y entonces Salía de la ciudad En busca de esos sueños Construir esos sueños Y nunca se me va a olvidar Que una vez Yo no tenía sino Dos mil pesos En el bolsillo Y era un martes Tenía que sobrevivir Con esos dos mil Hasta la otra semana Que mis papás Tenían la posibilidad De girarme Yo salí del entreno Por obvias razones Tenía que irme a pie Tenía que Devolverme a pie Yo tenía dos mil pesos En la billetera Y como les parece Niños Que yo vi un habitante De la calle Yo vi un habitante De la calle En una esquina Por allá En un semáforo Y entonces El habitante de la calle Estaba pidiendo Algo de dinero Para comprarse Un pan Y un café Yo no sé Mis amados Pero a mí Eso me conmovió Profundamente el corazón Y yo dije Señor Voy a darte Lo único que tengo No es lo que Me sobra Sino lo que me falta Y saqué Los dos mil pesos De mi billetera Y se los entregué Quedé sin un peso Y lo hice En fe Yo tenía Diecisiete Dieciocho años Y le agradezco Al Señor Que desde ese momento Creó en mí Una óptica celestial O que por lo menos Pude verlo de esa manera Y sembré en fe Yo dije Bueno Señor Yo soy hijo tuyo Tú eres un Dios bueno Tú eres el Dios Dueño del oro Y de la plata Yo sé que tú No me vas a dejar morir Pues Y como les parece Amados niños Que Ese mismo día En horas de la tarde Recibo una llamada De uno de mis tíos Me dice Mijo Yo hola tío ¿Qué más? ¿Cómo me le ha ido? Yo bien Mijo Vaya Al su suerte El su suerte El su suerte es un lugar Donde uno pueda ir a A reclamar el dinero Que le gire algo Para que se tome la gaseosa Y yo ¿Qué? No lo puedo creer Cuando fui Llevé el documento Y me había girado Una buena suma de dinero Cerca de 300 mil pesos Y entonces miren O sea Cómo el Señor realmente Me multiplicó el ciento por uno Cómo yo di con alegría De lo último que me quedaba Que era dos mil pesos Y el Señor en horas de la tarde Me lo multiplicó a 300 mil Y ustedes podrán decir Ah Pero eso es una casualidad Ah Pero es que a todo mundo le giran Ah esto No, 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 no Nosotros no tenemos por qué ponerle trabas A lo que es la bendición del Señor Realmente ese día Pude experimentar La obra El poder La misericordia Y lo que es la bendición De Jesús A través de la economía Y es por eso que nosotros Tenemos que creer en esta tarde O más que tenemos Porque cuando uno dice tenemos Es como si fuera una camisa de fuerza Estamos invitados Niños Estamos invitados A creer Que con el Señor Vivimos bajo una cobertura espiritual De bendición Estamos invitados a creer Que bajo esa cobertura Nuestra cesta Va a estar llena Recordemos que en el contexto bíblico La cesta Hacía referencia a una manta Que estaba llena o vacía de comida Lo podemos contextualizar En nuestro tiempo A nuestro carrito de mercado Cuando nosotros vivimos Bajo la poderosa bendición del Señor Nuestro carrito de mercado Está más lleno Nos cuenta nuestro padre espiritual William Nuevamente Poniéndolo como ejemplo Que es un hombre Que nos ha ministrado mucho Viviendo bajo esa bendición del Señor Que una vez estaba mercando con su señora esposa Con Claudia Y a punto de pagar Se ganó Unos bonos Para echar lo que quisiera en el mercado Y si eso se da Muy habitualmente Pero esto se da más A las personas que viven bajo la poderosa bendición del Señor Nos cuenta también que en los viajes de la gira de la misericordia Normalmente las llantas del carro Se acaban A los 15 mil o a los 20 mil kilómetros Las llantas de los carros Que transportan en material Y los insumos de evangelización De la comunidad María Mediadora Han durado hasta 60 mil kilómetros Entonces Es una realidad espiritual En la que tú y yo podemos empezar a vivir ahora Entonces ustedes se preguntarán Bueno, ¿y cómo hago yo para vivir? Bajo la poderosa bendición del Señor Para eso vamos a Deuteronomio 28 1, 2, 5, 6 Atentos Si de veras obedeces al Señor tu Dios Y pones en práctica todos sus mandamientos Que yo te ordeno hoy Entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra Además Todas estas bendiciones vendrán sobre ti Y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios Serán benditos Tu cesta Y el lugar donde amasas la harina Y tú serás bendito en todo lo que hagas Niños estamos llamados a ser obedientes Estamos llamados a ser personas de recta conducta Y más que de recta conducta Y más que de recta conducta Estamos llamados a ser niños sacramentales Que empecemos a vivir bajo el sacramento De la confesión Si es el caso, si ya hiciste la primera comunión De la Eucaristía Empezar a ir a la Eucaristía A cumplir los diez mandamientos Santificar las fiestas Estamos llamados a honrar a padre y a madre Estamos llamados a no mentir Realmente De los diez mandamientos A veces creemos que no matar, no robar Son los más grandes Son los más estrambóticos Y sí Pero no podemos olvidar que son diez Y para todos hay una misericordia diferente O la misma misericordia, perdón Pero lo que lo diferencia Es la intención que tenga nuestro corazón De querer cumplir los mandamientos Y es por eso que El Señor Nos bendice de diferentes maneras Normalmente bendice a través del trabajo Pero también bendice a través de ganancias ocasionales O a través de influenciar el corazón de otras personas A eso no nos podemos negar Por eso les mencionaba el ejemplo De lo que sucedió en Medellín con los doscientos mil Que se convirtieron en trescientos mil En mi actualidad En mi realidad laboral En mi realidad económica En mi realidad familiar Puedo experimentar a diario Lo que es la bendición La poderosa bendición del Señor Yo recuerdo que Yo recuerdo que Hace cerca de un año Y dos meses Me gradué Y no estaba buscando trabajo Y el trabajo Llegó a la casa Me llamaron Mi hijo ¿Estás buscando trabajo? No, lleva la hoja de bebida a tal lugar Al otro día me llamaron Logré una estabilidad laboral Logré una estabilidad laboral En la empresa en la que estoy ahora El Señor Me ha traído la bendición Y yo no les puedo decir en estos momentos Que he sido el El hombre más obediente No les puedo decir ahora Que he sido Juan Felipe El hombre de la mejor O la más recta conducta Pero si les puedo decir Con todo el corazón Y delante de los ojos del Señor Que la intención de mi corazón Es agradar a Jesús Aun con mis luchas Aun con mis limitaciones Aun con todo aquello Que me puede apartar Si les puedo decir Que mi corazón Busca Un corazón Busca ser un corazón sacramental Busca ser un corazón obediente Y es por eso Que hoy les puedo decir Con todo mi corazón Que vivo bajo la poderosa bendición del Señor Y eso No es solamente Para la persona que está predicando Eso no es solamente Para el ministro de música Eso no es solamente Para la persona que está Allá afuera Eso es para ti Niño Padre de familia Líder Prelíder Tú puedes vivir bajo la poderosa bendición del Señor Solamente seamos Hombres y mujeres Que confían En que siendo obedientes Alcanzaremos la salvación Y la provisión Amén Bueno Señor En este último minuto Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a entrar En oración Amado Señor Te damos gracias Por lo que has hecho este día Amado Señor Te damos gracias Por lo que has hecho A través Y a lo largo De este seminario De cómo vivir Bajo la poderosa bendición del Señor En días anteriores Hemos entendido Cómo Y cuáles son las maneras de vivir También hemos Entendido Cuál es la bendición a través del trabajo Y qué es la bendición Hoy Señor Clarificaste Un poco más Sobre qué es la provisión Y la provisión No es más que tu bendición La provisión No es más que tu misericordia Aún en tiempos inesperados Es por eso que nosotros Señor Más que una provisión Hoy queremos Y anhelamos que nuestro corazón Sea un corazón Obediente Sensato Y sencillo Delante de ti Bendícenos hoy Señor Te alabamos Y te bendecimos Te glorificamos Y te exaltamos Porque no hay otro Dios Tan bueno como tú Porque no hay otro Como tú Señor Recibe hoy Señor Toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén y Amén Regálenle ese fuerte aplauso Al Señor Los amamos mucho Y los esperamos dentro de ocho días Y todos los días Gracias 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 por ver el video.